Hola, mi nombre es el comisario Roberto Villaruel de la Jefatura de Elito Económico de la PDI. Para nosotros es importante que usted tenga en cuenta tips y consejos muy breves que usted debe tener siempre presente en el uso de su celular o de su computador. Por ejemplo, mantener siempre actualizada su cuenta en el sentido de que tenga su antivirus actualizado, tenga su sistema operativo actualizado y que también usted que necesita realizar una transferencia bancaria, hacerlo en un lugar seguro. Conectarse a una red social segura, conectarse a una red wifi segura, no hacerlo en un cibercafé que usted pueda caer en un tema de estafa porque el computador puede estar intervenido. Es importante a su vez que el Facebook no lo asocie a un correo electrónico que pueda tener usted la comunicación con su agente bancario. Eso es importante que no lo asocie, que use otro correo para el Facebook para que usted tampoco caiga en este tema que se llama el mailing, que es una estafa a través del correo electrónico. ¿Alguna otra recomendación para Facebook? En el Facebook hay que tener en cuenta que todos sus antecedentes son públicos en el momento de publicarlo y por eso es importante tener el Facebook con bastante seguridad. Es decir, que solo sus amigos conozcan su vida personal y evitar colocar claves bancarias, su teléfono celular, su root, que mucha gente lo hace. Y de eso los delincuentes, algo que se llama ingeniería social, se basan para poder estafar a las personas. ¿Y los videos que están llegando a través de Facebook con supuestas cosas eróticas? Hay un virus que hay que evitar, que también nosotros hemos dado la recomendación, que aparecen videos pornográficos en la cual a ti te etiquetan. Eso, olvidarse de hacer clic porque es un virus bastante malicioso, es un troyano que está afectando a todas tus cuentas y el delincuente logra abobarse de la cuenta de Facebook. ¿Para Copa América hay algún tipo de recomendación? Sí, nosotros detectamos el año pasado en el Mundial de Brasil, detectamos que los turistas que viajaban a esa zona se encontraban con Wi-Fi que desconocían. Decía Wi-Fi gratis, sobre todo los FanFest, se conectaban a esos Wi-Fi gratis como tu celular es un computador y por eso es muy recomendable tenerlo actualizado con antivirus. Algo que antiguamente no era pensado es conectarse a Wi-Fi que sean seguras. Es decir, una Wi-Fi que decía gratis, tú te conectabas, hacías transferencias, te conectabas a tu cuenta de Facebook, tu Gmail y el delincuente en ese momento a través de un virus estaba captando todas tus claves y ahí se apoderaba tus cuentas bancares, tu Facebook, tu Gmail y todo. Entonces, importante también la recomendación que hacemos para Copa América es evitar principalmente que la gente se conecte a estas Wi-Fi gratuitas y que lo hagan, si son turistas, si son gente que viene desde otras comunas a la ciudad de CEDE, hacerlo por ejemplo en el hotel donde el Wi-Fi es seguro, donde está actualizado el sistema operativo y donde te están dando una clave que solo optas tú a esa clave que estás navegando. ¡Gracias!